El tiempo lentamente va pasando y yo a tu lado he sido tan feliz Las cosas más bonitas de la vida Los sueños, las tristezas y alegrías Has compartido siempre junto a mí Te quiero tanto y tanto y si pudiera Yo te daría hasta mi vida entera Pues tú eres lo más grande para mí Mi destino fue estar contigo Mi destino ha sido tu amor Y cuando tú no estás conmigo Se me parte el corazón En que más y más yo te miro Más y más te quiero mi amor Tú siempre con un corazón tan grande Por mí siempre presente y siempre fiel Tú miras con mis ojos y me cuidas Por eso eres tú mi más querida Por eso eres tú mi gran mujer Mi destino fue estar contigo Mi destino ha sido tu amor Lo más bello es que estés conmigo Le des vida a mi corazón Entre más y más yo te miro Más y más te quiero mi amor Más y más te quiero mi amor Más y más te quiero mi amor Más y más te quiero do Más y más te quiero